Saludos, mi nombre es Alejandra Hernández León, curso la Farmacia Arbularia 1 en la Universidad Virtual de Michoacán y en esta ocasión me referiré sobre aspectos de la comercialización y distribución de plantas medicinales. Acompáñenme por favor a conocer un poco más sobre esto. Gracias por ver el video. En palabras de Sara Koi, la medicina indígena es un sistema de salud ya que tiene sus propios medios para diagnosticar y curar. Puede ser analizado desde el término medicina tradicional porque su conocimiento es transmitido de generación en generación. Sus métodos de sanación involucran la espiritualidad por dos razones. Porque el médico que cura es el canal entre el creador y el paciente en su práctica ritual que emplea y porque sus métodos están diseñados para el espíritu. Ya que el objetivo principal es que el paciente recupere el estado armónico con la naturaleza, con su familia y con el creador. La medicina indígena consiste básicamente en el uso de hierbas, la aplicación de sobadas y rezos. En este particular me concentraré en el tema de las hierbas. Por ello recurrí a un hierbero de ya tres generaciones que atiende una tienda naturista para que contestara algunos de nuestros cuestionamientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se dice también que la medicina indígena o medicina tradicional mexicana no está comprendida en el concepto de medicina alópata o convencional. Por ello se maneja como medicina alternativa y para no entrar en polémica en las tiendas naturistas prefieren usar el término suplemento alimenticio a medicamento porque el medicamento lleva otro tipo de procesos que no tiene nada que ver con lo que ellos ven. Los suplementos alimenticios ya son sustancias que incluyen vitaminas, minerales y hierbas que pueden tomarse para mejorar la salud y el bienestar de la persona. En la tienda naturista en que visité manejan dos categorías, el producto a granel que pueden ser polvos, cápsulas, test o extractos y los productos compuestos los cuales cuentan con su debido etiquetado, envasado y permisos ante instituciones correspondientes. Gracias. 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 La piden para mejorar la vista. Cabe mencionar que quienes consumen estos suplementos son personas de la tercera edad. Digamos uno o dos de cada diez personas son adolescentes o jóvenes que apenas están descubriendo la utilidad de las plantas. El oregano remonte, por ejemplo, refuerza las defensas. El carresillo y el jengibre ayudan a las articulaciones. De acuerdo con el asesor Herculari, mudas dan y mudas bien. Pero, por ejemplo, actualmente las personas compran mucho la moringa, el ajo negro, el cúrcuma, pero de todos él considera que el cúrcuma es una de las plantas más benéficas, ya que de ahí ella contiene una amplia carta de antioxidantes, antivirales, antibacteriales, anticancerígenos y antiinflamatorios. ¡Gracias! 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 Por último, si bien mi informante se considera un inquietero de ya tres generaciones y con base en conocimientos en públicos comprobados, me comentó que la empresa para la que trabaja sí se preocupa por capacitar constantemente y formar asesor a través de un centro de capacitación y diarios con medios y un programa de cursos, en donde les brinda la oportunidad de profundizar en el conocimiento y hecho curativo de los expertos con una perspectiva integral de forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!